Gracias por ver el video. Envía tus datos al correo reclutamiento arroba c e n l punto mx. Este trabajo se desarrollará cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes. Estas elecciones generan acciones. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Se acercan las elecciones. Acréditate como observadora y observador electoral. Así podrás estar más cerca de las elecciones. Podrás vivir la organización de los comicios electorales. Observarás y vigilarás las elecciones locales y federales. Sea observadora y observadora electoral. Para mayores informes visita nuestra página o redes sociales. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete 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 al canal! Buenas tardes, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Presente, buenas tardes. Consejeros electorales. Daniel Galindo Cruz. Buenas tardes a todas y a todos, qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Por Movimiento Ciudadanos, licenciado Jonathan Raúl Ruiz Martínez. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y 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 a todas. Buenas tardes. Y por el Partido Redes Sociales Progresistas, licenciado Rubén Michel Hernández Ramírez. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, buenas tardes. Así mismo el de la voz en mi carácter de secretario de este consejo, por lo que existe un fórum legal para sesionarlos. Acuerdos que deben de asesionarse serán válidos. Estamos también aprovechando la entrada de él, el representante del Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Álvaro Rodríguez Garza. El siguiente punto del orden del día es la lectura del mismo. Y si me permiten, en este caso, voy a hacer, quisiera hacer una corrección a los puntos 3 y punto número 4 antes de pasarlo a votación. El asunto, el punto número 3 es un proyecto de acuerdo en el que se aprueban los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral. Sin embargo, tal y como lo establece el proyecto de acuerdo que se les remitió, también debe ponerse en este mismo punto de acuerdo. Aprobación, el cuaderno de consulta sobre votos válidos y nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones locales. Es decir, gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Ese es el agregado que sería para este caso. Y el punto número 4, que es el siguiente, que es el proyecto de acuerdo de este consejo, relacionado al inicio de la etapa de planeación y habilitación de espacios para el desarrollo de las sesiones de cómputo y recuentos de votos. Ahí falta, en esa parte, y de votos de la Comisión Estatal Electoral para continuar con y las comisiones municipales electorales para el proceso electoral 2020-2021. Esos son los 12 agregados a estos dos puntos del orden del día. Como les comenté, los proyectos de acuerdo fueron circulados con esa denominación y aquí en el orden del día ha faltado, por una omisión, disculpa, agregar esas dos partes. Doy la bienvenida también al representante del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Gustavo Javier Solís Ruiz. Las 15 horas con 10 minutos. Luego entonces, procedo a leer el orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la emisión de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo para el proceso electoral 2020-2021. y el cuaderno de consulta sobre votos válidos y nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de gubernatura, importaciones locales y ayuntamientos. Como punto número 4, tenemos el proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo al inicio de la etapa de planación y habilitación de espacios para el desarrollo de las sesiones de cómputo y recuentos de votos de la Comisión Estatal Electoral y las comisiones municipales electorales, para el proceso electoral 2020-2021. El punto número 5, corresponde al proyecto de acuerdo relativo al inicio de la etapa, perdónenme, el punto número 5 es el proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la implementación del sistema de registro en línea para integrar las mesas auxiliares de cómputo para el proceso electoral local 2020-2021. Punto número 6, proyecto de acuerdo relativo a la emisión de la convocatoria para integrar las mesas auxiliares de cómputo para este proceso electoral local 2020-2021. Punto número 7, es el proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a la gobernatura del Estado de Nuevo León, presentadas por el Partido Encuentro Solidario, la coalición va fuerte por Nuevo León y el Partido Acción Nacional. Punto número 8, proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas independientes a diputaciones locales a diputaciones locales a diputaciones locales en el estado de Nuevo León, correspondientes a los distritos electorales sexto, décimo segundo y tercero. Y finalmente, el punto número 9, son los proyectos de acuerdo por los que se resuelven las solicitudes de registro de planillas encabezadas por candidaturas independientes para integrar los ayuntamientos de García, Gualahuice, San Aguac y San Nicolás de los Garzas. ¿Es el orden del día para esta sesión extraordinaria? ¿Cuántas respecto al proyecto del orden del día? Si no es así, secretario, someta la aprobación del consejo al proyecto, si están amables. Claro que sí, se consulta entre consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de orden del día. ¿Quiénes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano? Muchas gracias. Ha aprobado el orden del día. Gracias, señora. En términos del artículo 43 del reglamento de sesiones, solicito al secretario consultar la dispensa del elector a los proyectos de acuerdo que han sido previamente circulados a los miembros de este consejo. Con gusto, presidente. Se consulta entre las consejeras y consejeros electorales la aprobación de la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que fueron circulados con anterioridad a esta sesión, para leer sólo una síntesis de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Muchas gracias. Ha aprobado la dispensa de la lectura. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que corresponde al proyecto de acuerdo relativo a la emisión de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo, por lo que solicito atentamente al consejero Luis Villegas sea tan amable de dar lectura a la síntesis correspondiente. Con mucho gusto, presidente. De conformidad con el artículo 429, numeral 1 del reglamento de elecciones, así como lo previsto en la fracción quinta de las bases generales, para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos de las elecciones locales, este órgano electoral deberá emitir los lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de cómputo, con base en los lineamientos que para tal efecto sean aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, en las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos de las elecciones locales, se establece que los organismos públicos locales electorales deberán elaborar un cuaderno de consultas sobre votos válidos y nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de sus elecciones, para que las y los integrantes de los órganos competentes, así como las y los representantes del partido, y en su caso candidaturas independientes, cuenten con criterios orientadores en la deliberación sobre el sentido de los votos reservados durante los cómputos. En ese sentido, en el proyecto se propone la emisión de los lineamientos que establezcan los procedimientos que deberán llevar a cabo este organismo electoral y las comisiones municipales electorales, en el ámbito de su respectiva competencia, para el correcto desarrollo de las sesiones de cómputo durante el proceso electoral 2020-2021, así como del cuaderno de consultas sobre votos válidos y nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. En relación a lo anterior, se presenta este consejo general el proyecto de acuerdo, así como los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral 2020-2021, y el cuaderno de consultas sobre votos válidos y nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de gubernatura, diputaciones locales, y ayuntamientos contenidos en sus anexos 1 y 2, respectivamente, que forman parte integrante del mismo. Sería todo, presidente. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien tiene comentario respecto a este proyecto que acaba de leer el maestro Luis Villegas? Gracias. Si no hay comentario, señor secretario, someta la aprobación del consejo sistema de obra. Se consulta entre las consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la emisión de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo para el proceso electoral 2020-2021, y el cuaderno de consultas sobre votos válidos y nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de gubernatura, diputaciones locales, y ayuntamientos, y sus respectivos anexos 1 y 2. A favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre, doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Royce Elizondo. A favor. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Maestra, perdón, licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Guadalupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Pasamos al cuarto punto del orden del día que corresponde al proyecto de acuerdo relativo al inicio de la etapa de planeación y habilitación de espacios para el desarrollo de las sesiones de cómputo y recuentos de votos. Por lo que solicito a la consejera, la licenciada Marta Martínez Garza, de lectura, la síntesis correspondiente. Gracias, con gusto. De conformidad con el artículo 389 del reglamento de elecciones, en el mes de febrero del año de la elección, la dirección ejecutiva de organización electoral del Instituto Nacional Electoral remitirá a las juntas distritales ejecutivas la instrucción para que desarrollen un proceso de planeación que comprenda las previsiones logísticas necesarias a partir de los escenarios extremos que se puedan presentar en cada consejo distrital. Por su parte, las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales emitido por la comisión de capacitación y organización electoral del Instituto Nacional Electoral indican que para determinar la habilitación de espacios y o sedes alternas para la sesión de cómputo o recuento de votos, se desarrollará un proceso de planeación que comprenda las previsiones logísticas necesarias a partir de los escenarios extremos que se puedan presentar en cada órgano competente del organismo público local electoral. Por lo tanto, con el fin de dotar de certeza al proceso de planeación y habilitación que tendrán que realizar las comisiones municipales electorales en coordinación con este órgano electoral, en el proyecto se propone la emisión de un calendario para el proceso de planeación y habilitación de espacios para recuentos de votos, en el cual se encuentren precisadas las actividades y periodos en los que serán realizadas las diversas actividades inherentes al proceso antes señalado. En tal virtud, se presenta a este consejo el proyecto de acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien tiene comentario respecto a este proyecto de acuerdo? No habiendo comentario, secretario, ponga la consideración del consejo, si es tan amable. Se consulta entre las consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo al inicio de la etapa de planeación y habilitación de espacios para el desarrollo de las sesiones de cómputo y recuento de votos de la comisión estatal electoral y las comisiones municipales electorales para el proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno. A favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre, doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Roy Celizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Gualupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias, ha quedado aprobado por unanimidad. Pasamos al quinto punto que corresponde al proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la implementación del sistema de registro en línea para integrar las mesas auxiliares de cómputo, por lo que solicito atentamente a la consejera, la licenciada Guadalupe Tellez Pérez, de lectura de la síntesis correspondiente. Con gusto, consejero presidente. De conformidad con los artículos noventa y siete, fracción decimoquinta, ciento ocho, ciento nueve, ciento diez y ciento doce de la ley electoral para el estado, es facultad de esta autoridad electoral designar a los integrantes de las comisiones municipales electorales. Ahora bien, derivado de la situación de emergencia actual a nivel mundial con motivo del brote del coronavirus, COVID diecinueve, así como de las diversas medidas de protección implementadas por las autoridades en materia de salud a nivel federal y local, y para evitar la propagación de dicha enfermedad, se propone la implementación de un sistema de registro en línea para integrar las mesas auxiliares de cómputo. El referido sistema tiene como objetivo ser un medio adicional a la presentación de la solicitud de manera física en las instalaciones de la comisión, a fin de que las y los ciudadanos puedan realizar de manera virtual el registro correspondiente, lo que permitirá evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados, el contacto directo con documentación y objetos que pasen de mano a mano y que pudieran propiciar facilidad de contagio. Ahora bien, para la correcta implementación, operación y comprensión del referido sistema electrónico, en el proyecto se propone la emisión del manual operativo del sistema de registro en línea para integrar las mesas auxiliares de cómputo, con el cual las y los ciudadanos interesados en participar en la convocatoria para integrar las referidas mesas auxiliares durante el proceso electoral 2020-2021 tengan la información necesaria para el uso del sistema electrónico. En tal virtud se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo, así como el manual operativo del sistema de registro para integrar las mesas auxiliares de cómputo, contenido en su anexo único y que forma parte integrante del mismo. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de acuerdo? Moviendo comentarios, secretario, proceda a ponerlo a consideración del Consejo. Con gusto se consulta entre las consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo, porque se resuelve sobre la implementación del sistema de registro en línea para integrar las mesas auxiliares de cómputo y su respectivo anexo. Favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre, doctor Alberto Garza Castillo. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, voy a nuevamente a consultar entre consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la implementación del sistema de registro en línea para integrar las mesas auxiliares de cómputo y su anexo. A favor de mencionar el sentido de su voto al escuchar su nombre, doctor Mario Alberto Garza Castillo. ¿Me escuchan? Bien, gracias. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Gracias. Licenciada Jalúpe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con el séptimo punto del orden del día que corresponde a los proyectos de acuerdo por los que se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a la gubernatura del estado. Presidente, perdón, presidente. Adelante. Creo que nos estamos saltando un punto. El punto seis. Continúe el punto seis. Sí, tienes razón. No, disculpa. Pasamos al sexto punto del orden del día que corresponde al proyecto de acuerdo relativo a la emisión de la convocatoria para integrar las mesas auxiliares de cómputo. Y solicito nuevamente a la consejera, la licenciada Guadalupe Tellez Pérez, de lectura a la síntesis correspondiente. Gracias, consejero presidente. Con gusto. De conformidad con los artículos noventa y siete, fracción décimo quinta, ciento ocho, ciento nueve, ciento y ciento diez de la ley electoral para el estado. Artículos veinte, veintiuno y veintidós del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral. Es facultad de esta autoridad designar a las y los integrantes de las mesas auxiliares de cómputo mediante la emisión de una convocatoria que contenga los requisitos señalados en dichos dispositivos. Cabe señalar que ese órgano electoral tiene como propósito llevar a cabo exclusivamente el cómputo parcial de las elecciones de diputaciones locales y la gubernatura del estado mediante el procedimiento establecido en la ley electoral para el estado. En ese sentido, en el proyecto se propone que las etapas que comprendan el proceso de designación serán las siguientes. Uno, inscripción de las y los interesados y conformación de expedientes. Dos, verificación de cumplimiento de requisitos legales. Tres, valoración curricular. Cuatro, entrevista. Cinco, integración de propuesta para observaciones. Y seis, aprobación de la propuesta definitiva. Cabe destacar que la propuesta definitiva de las ciudadanas y ciudadanos que integrarán las mesas auxiliares de cómputo se someterá a consideración de este Consejo General una vez desahogadas todas las etapas antes mencionadas. En tal virtud se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo, así como la convocatoria respectiva contenida en su anexo único en los términos expuestos. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien tiene comentarios al proyecto de acuerdo? No habiendo comentarios, secretario, someta la aprobación. El consejo sí está en amable. Gracias. El sonido, señor secretario, sí está en amable. Perdón, es que algo pasó aquí en la computadora, pero sí me escuchan. Listo, gracias. Decía yo, se consulta entre las consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la emisión de la convocatoria para integrar las mesas auxiliares de cómputo para el proceso electoral local dos mil veinte, dos mil veintiuno. Favor de manifestar su voto al escuchar su nombre. Por favor, presidente Mario Alberto Garza Castillo. No se escuchó, presidente. A favor. Gracias. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Royce Lizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Gualupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Pasamos al séptimo punto del orden del día que corresponde a los proyectos de acuerdo por los que se resuelve la solicitud de registro de candidaturas a la gobernatura del estado de Nuevo León, por lo que solicito al consejero, el maestro Carlos Piña Loredo, de lectura a la síntesis correspondiente. Con gusto, presidente. Gracias. Con gusto, presidente. Gracias, secretario. Gracias, secretario. A la candidatura a la candidatura a la gobernatura del estado de Nuevo León. En tal virtud, se presenta este consejo, los proyectos de acuerdo en los términos expuestos. Muchas gracias, consejero Piña. ¿Alguien tiene comentarios respecto a los proyectos? No habiendo comentarios, señor secretario, sométanlo a la consideración del consejo, si están amables. Veo que el representante del PRI quiere hacer uso de la palabra. Adelante. Adelante. ¿Ahí se escucha? Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Brevemente, solamente a nombre de mi partido queremos congratularnos por la próxima aprobación del registro de nuestro candidato a gobernador, Adrián de la Garza, que representará a la coalición Baja Fuerte por Nuevo León. Nosotros, como partido, estamos conscientes y convencidos de que los tiempos actuales requieren de una opción madura, seria, responsable y con experiencia, principalmente. Estamos convencidos que Adrián de la Garza representa eso, una garantía para la ciudadanía de Nuevo León de representar a alguien que ha dado resultados en el desempeño de sus cargos públicos, que ha hecho frente a crisis sin precedentes en el Estado, que ha dado resultados en materia de seguridad, que ha dado resultados en el ejercicio de sus gobiernos y que nos congratula como integrantes de la coalición Baja Fuerte por Nuevo León, el que tenemos una opción seria, responsable y que sin duda logrará el convencimiento de la ciudadanía y del Estado para ser la opción que nos representa a todos en el próximo periodo de gobierno. Muchas gracias, Escuanto. Gracias. Adelante, el representante de Acción Nacional, si es tan amable. Gracias, Presidente, a los compañeros y a las compañeras, buenas tardes. Presidente, igualmente, congratularnos del proceso democrático de Acción Nacional que concluyó en su momento la etapa interna y hoy con el registro, la aprobación del registro de Fernando Larrazábal como candidato a la gobernatura por el Estado de Nuevo León, hay que recordar a la ciudadanía que de todas las postulaciones que van a tener frente a sí, Acción Nacional es el único partido que tuvo procesos democráticos para la selección de sus candidaturas. Y en el caso particular, Fernando Larrazábal resultó vencedor de un proceso democrático que puso la muestra, no solamente a los partidos, sino también a esta autoridad comicial sobre cómo sí realizar una elección interna en el caso particular, igualmente un ejercicio que fue a escala como con una constitucional, cómo sí llevar a cabo una jornada comicial con seguridad e higiene, cómo sí hacer las cosas y cómo más del 60% de un padrón puede salir a votar en democracia. En democracia, Acción Nacional se plantea como la opción responsable, la opción que apuesta al futuro y no al pasado como la federación u otras opciones que hay por ahí. Acción Nacional es sin duda sinónimo de un gobierno eficiente, de un gobierno eficaz, que responde a la altura de los retos del hoy, pero que sobre todo va a sentar las bases para el mañana que tenemos que construir. Es tiempo de que se rescate a Nuevo León de las garras del pasado que amenaza con volver. Es tiempo que Nuevo León siga siendo ese referente a nivel nacional y confiamos en la elección que tendrá la ciudadanía en su momento en este verano. Y por lo pronto nos congratulamos de esa opción, que en el caso estamos postulando. Y pues enhorabuena también por esta Comisión Estatal Electoral, que ha sido muy dirigente en sus procesos de validación, presidente, debemos decirlo. Y pues bueno, es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Y el representante del PES, adelante, licenciado Sardaneta, si está en la mano. Muchas gracias, presidente. Pues también contentos por obtener este registro de nuestra candidata Carolina Garza. Cuando al Partido Encuentro Solidario Nuevo León se nos presentó la oportunidad de elegir entre un hombre y una mujer para postular como candidato al gobierno del Estado, no dudamos en que fuera una mujer la que enarbolara los principios que establece el Partido Encuentro Solidario, los principios de respeto a la vida y la familia, para que enarbolara y representara dignamente a este partido en Nuevo León. Nosotros creemos que nuestra candidata va a presentar una serie de propuestas viables, serias, que van a incluir a todos los nuevos leoneses y creemos que va a obtener el apoyo, el apoyo considerable en este Estado. Agradecer a la Comisión de Observación y Estadística Electoral por el apoyo durante todos estos registros y, bueno, pues a darle felicidades también a los candidatos de Acción Nacional y de Revolución Institucional que están recibiendo su constancia el día de hoy. Y, bueno, pues la invitación para seguir haciendo política, construir democracia y construir ciudadanía, que también nos corresponde a los partidos políticos. Gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Representante, es alguien más? Si no hay más comentarios, señor secretario, someta a la aprobación del Consejo Sistema Modal. Claro que sí, presidente. Pasaríamos a tres votaciones. En primer lugar sería el Partido Encuentro Solidario. En segundo lugar, la coalición va fuerte por Nuevo León. Y, en tercer lugar, la candidatura del Partido Acción Nacional. Entonces, consulto entre consejeras y consejeros electorales. En principio, la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la candidatura a la gobernatura del Estado de Nuevo León presentada por el Partido Encuentro Solidario. A favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Por favor. Doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Rojas Elizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Guadalupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo respecto al Partido Encuentro Solidario. Ahora pasaríamos a la candidatura de la coalición. A favor. A favor. A favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Rojas Elizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Guadalupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad el registro de la candidatura a la gobernatura del Estado de Nuevo León de la coalición. Va fuerte por Nuevo León. Ahora, por último, se consulta entre las consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo porque se resuelve la solicitud de registro de la candidatura a la gobernatura del Estado de Nuevo León presentada por el Partido Acción Nacional. A favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Consejero Maestro Alfonso Rodríguez Elizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Consejera Marta Martínez Garza. A favor. Consejera Guadalupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad el registro de la candidatura a la gobernatura del Estado de Nuevo León presentada por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al octavo punto del orden del día que corresponde a los proyectos de acuerdo por los que se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas independientes a diputaciones locales, por lo que solicito nuevamente al consejero, el maestro Carlos Piña. Loredo, dé lectura a la ciencia correspondiente. Con gusto. Con gusto. La ciencia correspondiente. Por lo anteriormente expuesto en los presentes proyectos de acuerdo, se propone otorgar el registro como candidata y candidatos independientes para los distritos electorales tercero, sexto y décimo segundo, respectivamente, del Estado de Nuevo León. En tal virtud se presentan a este consejo los proyectos de acuerdo y sus anexos únicos en los términos expuestos. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien tiene comentarios respecto a estos proyectos de acuerdo? No siendo así, secretario, someterlos a la aprobación del consejo, si es tan amable. Claro que sí. Pasaríamos también a hacer votaciones por separado. Primeramente, se consulta entre las consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de una candidatura independiente por el sexto distrito electoral en el Estado de Nuevo León. Por favor, de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Rojas Elizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Gualupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. Continuaríamos en segundo lugar con la solicitud del registro de una candidatura independiente para el décimo segundo distrito electoral en el Estado de Nuevo León. Consulto entre consejeras y consejeros esto. Y les pido de favor manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Roy Celizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Gualupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. Y en tercer lugar, consulto entre las consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de una candidatura independiente para el tercer distrito electoral del Estado de Nuevo León. Nuevamente pido manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Roy Celizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Gualupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. Muchas gracias secretario. Pasamos al noveno punto del orden del día que corresponde a los proyectos de acuerdo por los que se resuelven las solicitudes de registro de planillas encabezadas por candidaturas independientes para integrar ayuntamientos. Por lo que solicito el consejero, por lo que solicito el consejero, por lo que solicito el consejero, el maestro Carlos Piña Loredo de lectura a la síntesis correspondiente. Con gusto, presidente. Los días 25 y 26 de febrero de 2021 se recibieron a través del sistema estatal de registro las solicitudes de registro a una candidatura independiente de las planillas encabezadas por los ciudadanos César Adrián Valdés Martínez, Joel Alejandro de León Aguirre y Jesús González López, así como por la ciudadana Alfaler y Domínguez Cortés. Una vez realizada la revisión de las solicitudes antes señaladas, así como la documentación que había sido previamente remitida y aprobada por este organismo electoral relacionada con los registros de la y los ciudadanos antes descritos como aspirantes a una candidatura independiente, se tiene que las y los integrantes de dichas planillas cumplen con los requisitos de elegibilidad y formales previstos en los artículos 36, fracción segunda y 122 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 9, 10, 144, 146 y 213 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Por lo anterior, en el proyecto se propone otorgar el registro como candidata, candidatas y candidatos independientes para integrar los ayuntamientos de García, Wala Huices, Anáhuac y San Nicolás de los Garza, respectivamente, todos del Estado de Nuevo León. En tal virtud, se presentan a este consejo los proyectos de acuerdo y sus anexos únicos en los términos expuestos. Muchas gracias, secretario. Perdón, muchas gracias, consejero. Piña Loredo, ¿alguien tiene comentarios del proyecto de acuerdo? Si no hay comentarios, sé que un secretario someta a la consideración del consejo si está en amable. Claro que sí, también en este caso haremos tres votaciones diferenciadas, pero cuatro, cuatro votaciones diferenciadas. Consulto primeramente entre consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo, porque se resuelve la solicitud de registro de la planilla encabezada por una candidatura independiente para integrar el ayuntamiento de García y su anexo número uno. A favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Roy Celisondo. A favor. Maestro Carlos Piña de Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Gualupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias, ha quedado aprobado por unanimidad. Ahora consulto entre consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo, por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla encabezada por una candidatura independiente para integrar el ayuntamiento de Guala Huices, así como su anexo uno. A favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Doctor Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosilias Mejía. A favor. Maestro Alfonso Roy Celisondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Gualupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias, ha quedado aprobado por unanimidad de este proyecto de acuerdo. A continuación, consulto entre consejeras y consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo, que se resuelve la solicitud de registro de la planilla encabezada por una candidatura independiente para integrar el ayuntamiento de Anáhuac y su anexo uno. A favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Doctor Mario Alberto Garza Castillo. ¿No se escuchó, presidente? A favor. Gracias. A favor. Maestro Luigi Villegas Alarcón. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Royce Lizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Licenciada Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Gualupe Tellez Pérez. A favor. Gracias, ha quedado aprobado por unanimidad. Y finalmente, pregunto entre consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla encabezada por una candidatura independiente para integrar el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza y su anexo uno. Bueno, nuevamente pido manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Presidente, presidente Mario Alberto Garza Castillo. A favor. Consejero Luigi Villegas Alarcón. A favor. Consejera Rocío Rosiles Mejía. A favor. Consejero Alfonso Royce Lizondo. A favor. Consejero Carlos Piña Loredo. A favor. Consejera Marta Martínez Garza. A favor. Consejera Guadalupe Tellez Pérez. A favor. Muchas gracias. Ha quedado aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Y habiendo votado los puntos del orden del día y agradeciendo. Nombre del consejo a todas y a todos ustedes su participación y siendo las. 15 horas con 55 minutos del día 2 de marzo de 2021 se da por concluir esta sesión de carácter. Extraordinaria. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas. Se acercan las elecciones. Acrevítate como observadora y observador electoral. Así podrás estar más cerca de las elecciones. Podrás vivir la organización de los comicios electorales. Observarás y vigilarás las elecciones locales y federales. Sea observadora y observador electoral. Para mayores informes visita nuestra página o redes sociales. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Comisión Estatal Electoral de la Universidad de choose fromMP 문ot. La escucha la visita al MDZ. Está recesschselando la embroidery. Para el proyecto de צר Presencia. Se acertar más enAssad. Comisión Estatal León de la 계 ANDR. Convangan los medios de mayo o presidente de la mujer. Gracias por ver el video.